Hola, soy José Miguel Sequi. La verdad es que lo primero es pediros disculpas por no poder estar hoy con vosotros, pero me han citado a la Comisión Nacional de la Hipoacusia en Madrid hoy y tenía que ir preciso. Bueno, como no voy a estar, pues os lo pongo en vídeo. Todo el tema este del estudio que estamos haciendo surgió de que el Servicio EPAT ya está muy preocupado, muy vinculado a la contaminación medioambiental y entonces nos preocupaba el hecho de que los neonatos estuvieran sometidos a una contaminación lumínica, sonora y electromagnética excesiva para un cerebro que todavía está en desarrollo. Hay algunos artículos que inciden en ese tema y sobre todo a nivel sonoro parece que los niveles sonoros que se tienen en las unidades neonatales es un poco excesivo. Entonces teníamos la idea, teníamos lo que queríamos hacer, pero no sabíamos cómo y ese es el tema. En ese momento surgió la convocatoria de Polisabio y se nos abrieron las puertas porque, bueno, pues gracias a la colaboración con la Universidad Politécnica y gracias al equipo de Romina del Rey, que después os explicará más detalladamente lo que estamos haciendo, pues hemos solucionado todos los problemas que teníamos pendientes, hemos sacado unos resultados muy muy buenos y además con proyección de hacer otras cosas más interesantes y creo que la colaboración ha sido fantástica. Yo creo que seguimos colaborando de maravilla y espero que sea para muchos años. Así que nada más, ahora os hablará Romina un poquito de los resultados que vamos teniendo y cómo lo hemos hecho y yo lo único que quiero es animar a todos los que habéis presentado convocatorias a seguir haciéndolo, ¿vale? Porque la verdad es que todas las mentes inquietas son los que lo que mueve el mundo. Así que ánimo y mucha suerte.